La oscuridad y su silencio son capaces de generar un ambiente donde cualquiera bajo el mínimo ruido puede llegar a sugestionarse. Sin embargo, existen momentos donde puede asegurarse que si hay algo más. Sé testigo del siguiente caso, estimado pasajero, del vagón del miedo. Lo que hoy estaremos por conocer es un caso que, a pesar de ser breve, es un hecho que será capaz de hacernos sentir un frío por el cuerpo. Dado a que hace tan solo un par de meses, el usuario de TikTok, PabloRivero702, cargó un video que sería una prueba de lo que para una noche, le tocó vivir mientras cumplía con su turno. Turno que inevitablemente, y eventualmente, podría sentirse como algo eterno. Son las tres y media de la mañana, salí por el motivo de hacer mi recorrido diario de la noche, salí a hacer un recorrido y escuché un grito, así que me he resguardado aquí adentro, acá adentro de la garita, por motivo de que escuché ruidos bastantes de soberbios. Y está sucediendo en este momento, así que no sé qué, no sé señor supervisor lo que tiene que hacer, porque lo que me pasó hace 24 horas, está pasando medio paranormal esto, así que voy a ir donde están los ruidos en este momento. Se está como que se está yendo de, se está yendo de las manos esto que está sucediendo. No quiero perder el tema de la noción, pero realmente estoy medio paralizado con lo que viene sucediendo. Realmente directamente estoy c*** de miedo, así que... Fue lo mismo de la madrugada, pero sin el tema del grito. Lo dejo a su virtud, lo sonido que está escuchando en este momento. Así que... Sigue el tema del... Voy a ignorar cada caso que hago, porque estoy en mi mundo, así que... Me dio algo paranormal esto. Anoche fue el tema del techo. Bueno, había mucho viento. En este momento está silencioso, calmo. Vamos a ver... Y esto sigue. Así que no quiero salir ni afuera. Mire, me he encerrado. Me he encerrado. Así que... Esperaré que pase esto mínimo una hora y... Tendré que salir a hacer mi recorrido de... Es claro el temor que sintió Pablo en aquel momento. Ya que tal como él lo menciona, ha tenido que encerrarse después de que aquellos extraños gritos comenzaran a seguirle. Donde sin mayor cuestionamiento es evidente que este tipo de situación son de aquellas que parecen no dejar exento a todo aquel que labora bajo un turno de noche. Desobierbio. Y está sucediendo en este momento. Así que... Así que no sé qué... No sé, señor supervisor, lo que tiene que hacer, porque lo que me pasó hace 24 horas está pasando medio paranormal esto. Así que... Voy a ir donde están los ruidos en este momento. Se está como que se está yendo de... Se está yendo de las manos esto que está sucediendo. No quiero perder el tema de la noción, pero realmente estoy medio paralizado con lo que viene sucediendo. Realmente... Directamente estoy... Así que... Es así... ¿En qué te ha dejado pensando esto? ¿Te parece que pueda tratarse de una segunda persona intentando asustarle? ¿O es que quizá... Se trató de algo más? Déjanos saber en los comentarios tu opinión. Así que... Sí, el tema es del... Voy a ignorar cada caso que hago porque estoy en mi mundo. Así que... Es medio algo... paranormal esto. Si este video te ha resultado interesante, agradecemos puedas suscribirte, compartir este material y dejar un like. Así como apreciamos puedas seguirnos en redes sociales, ya que todo esto contribuye a que seamos más pasajeros de este vagón del miedo. Me despido... Me despido... Y recuerda que cuando escuches un susurro... No te gires... Porque son ellos en la oscuridad.